Hoy nos trasladamos hasta la comunidad de Villa Carla, esto en Nueva Raiján, ya que los moradores afirman que la constructora y también la promotora de las casas que compraron hace unos 10 años ha incumplido en total el contrato. El problema con los tanques escépticos es que la planta nunca ha sido funcional. Tenemos una contaminación porque está llegando el agua ahora mismo a una quebrada, los tanques no tienen tapa, la cerca, todo ha sido una problemática desde el mismo momento en que se empezaron a entregar las casas en esta barriada. La promotora nos ha estado dando muchas vueltas, nos ha afectado bastante los malos olores. Cada rato cuando llueve, por lo menos en los tiempos de la llovedera, los tanques escépticos se desbordan. Incluso los baños se tapan, los lavamanos y esos olores van saliendo por lo que es la tubería de los tanques, de las cosas, los desagües. Y pues también acá, por lo menos yo vivo aquí al frente en la 36 y nos han tenido que poner tubos para que salgan los olores de los tanques escépticos. Y pues eso nos tiene bastante incómodos aquí y hay bastante niños que se enferman a cada rato y no sabemos exactamente de qué se están enfermando. El tanque escéptico se tiene mucha queda con respecto a eso porque se ha inundado varias veces por la arquitecta, nos dice ella que ha encontrado muchas cosas inadecuadas en el tanque escéptico. Por ejemplo, guantes, paraguas, no sé qué, toalla, trapeador y muchas cosas, dice ella. Pero lo que pasa aquí, señores, que esta tarjeta no está acercada. Los niños vengan por ahí cerca porque hay un medio parque, medio parque, porque no hay un completo del parque. ¿Qué pasa? Los niños son niños y son travesos. Quizás ellos son los que tiran porque por el inodoro no pasa un guante, un paraguas, no pasa por el inodoro. Tiene que ser que como está descubierto, abierto ahí, los niños no son niños y eso es lo que puede ser. Así que le hemos hablado que dice que la va a acercar. Se hizo una cerca toda mediocre y que ahora dice que los perros lo tumbaron. Pero no se nota bien hecho al principio, hay que hacer lo correcto. Bueno, eso es algo que te digo que todos los días es un olor penetrante. En mi casa, por ejemplo, cuando eso se desborda, es horrible. O sea, vivimos como si tuviéramos, no quiero decir por ofender a ningún otro barrio, pero me parece que somos una barriada de familia bastante decente como para estar pasando por ese tipo de inconsistencias. ¿Qué les ha dicho la promotora de la situación de los tanques escépticos? La verdad es que ellos no han respondido nada, hasta el momento no han respondido nada. Ellos solamente vienen, limpian, destapan y se van. Entonces yo pienso que algo debe estar pasando allí, pueda que la bomba sea muy pequeña para la cantidad de casas que hay en la barriada, que por ende está ocurriendo ese tipo de temas. Bueno, por ahora no me han dicho nada de eso ni a la comunidad aquí. Eso sí es un problema, verdad, porque se siente mal olor, pero bien fuerte y más que todo que tenemos un niño. Insalubre para los niños, enfermedades. Sí, correcto, correcto. Eso afecta bastante. Sí, eso es un problema muy grave, porque al principio cada vez que llueve, eso se desborda. Y es un olor impresionante. Ahí al frente hay casas, a los lados hay casas. Cuando uno pasa, ahí mismo están los tanques escéticos. Además, cuando uno llega a la barriada, lo primero que se ve son esos tanques escéticos. En vez de yo haberle puesto un muro, haber cerrado eso y para que no se viera al menos. Y tampoco se desalera tanto el olor, que es bien desagradable. Al lado está el parque y hay una cancha, que es un parque de los niños y una cancha, de que los niños también juegan ahí. Así que eso es algo muy desagradable. Y hemos estado realmente por mucho tiempo pasando muchos problemas, no solamente con el asunto de los tanques escéticos. A pesar de que nosotros vivimos a dos callos donde están colocados, a nuestro frente se llegan y se sienten los malos olores de los tanques escéticos, con el cual la empresa irresponsablemente ha abandonado, no han atendido como es debido y en varias ocasiones ya ha estado en estado de colapsar, a manera de que en esta forma pueden causar enfermedades y situaciones bien difíciles en la comunidad, en nuestros baños también, por las regresiones que hay a veces de las aguas negras, por el mal uso y el mal mantenimiento realmente de los tanques escéticos en esta comunidad. ¿Han recibido algún tipo de respuesta por parte de la promotora por eso? Nosotros nos tocó hace dos años ser presidente de esta comunidad como comité y en muchas ocasiones realmente estuvimos tratando de alcanzarlos a ellos, de conversar con ellos. En una sola ocasión vinieron y se manifestaron, pero solamente quedaron en promesas de que iban a subsanar algunas de las insuficiencias que hemos encontrado en realidad dentro de la barriada y en verdad no se han hecho responsables de las cosas. El desbordamiento de los tanques escépticos es apenas el primer problema que tiene esta comunidad. Más adelante también estaremos mostrando dos trabajos más. Con cámara de Jonathan Rivas, Tairmiñán, PLOS TV.